Los retalpes de esta semana, Sofía y Eduardo, ¿cómo están? ¿Qué pasó, Pérez? ¿Te vas a dejar, güey? Estoy un poquito nervioso porque es la primera vez que le voy a poner en la madre a gente que sí juega fútbol. ¡Pero va, güey! ¡Ay! José Eduardo es la reta de esta semana y así como lo ven... ¿Tirado para el cánter o qué? No, no, algo de mezclilla, de zapato ejecutivo. Para el Pérez, el Pérez responde, el Pérez hace lo que puede y punto para Recolón. ¡No mames! ¡Es Oribe Peralta! ¡Live Peralta! ¡Eso es, es lobo! ¡Sí! 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 Señoras y señores, niños y niñas, bienvenidos a la reta de esta semana. ¡Ánimo! ¡Y sí! ¡Sangre sudamericana llega a este lugar! ¡Ese llama Fede Vigabari! ¡Hola, hola! ¡Gracias! ¡A Río Uruguay! Bienvenido, Fede. Eres muy fan del fútbol. No sé qué tanto lo hayas practicado, pero aquí no importa eso. No soy muy bueno jugando, pero soy muy fan del fútbol y lo bueno es que Uruguay pasó el Mundial. Así que, Qatar, ahí vamos. El punto es que nos vas a presentar a tu reta, Fede. Exacto. ¿A quién traes el día de hoy? Tenemos al parcerito de Colombia. Parcerito, parcerito. Eres muy malo, eh, por las dudas. Malo. Tenemos a Gianlucas de Argentina. Un placer, un placer estar acá en el canal. Muy bien, man. Muchas gracias. Y tenemos a Arik de México. Saludos. Bueno, ahí lo tienen. Esos son los retadores de este día. Pero déjenme presentarles a los míos. Él se llama Manu Negrete. Yo también soy del sur. Yo también soy del sur, pero sur de la ciudad. Yo acá. Tlalpan, Tlalpan, más al sur. Y, señoras y señores, el regreso de Sucio 2. Estoy vivo, bendito Dios. No estaba muerto, andaba de parra. Mentira, mentira. Oye, bien, yo soy del norte, del norte de la ciudad, de Tlalpan, 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 Tlalpan y York. Y feliz de estar aquí nuevamente en la reta. Ese es Pérez. No, bueno, mira, más que nada, yo soy puertorriqueño, mami. Muchísimas gracias a todas las fans. Y éramos Vive Latino, nos vemos próximamente. Es el tiro al ángulo de la muerte. Mira, está hablando por teléfono. O sea, esas mamás que guarden el teléfono. Si hubiera estado en algo godín, ya lo hubieran corrido. Sí, güey. Está bien bonita tu gorra, pe. Es de los, ¿cómo se llama? De Arnold. Miren que esta gorra se la compró en el hotel Nickelodeon. Nosotros apenas camarena, ¿verdad, papá? Apenas llegué a Huatulco. No son argentinos, ¿no? Yo soy uruguayo. Él es argentino y él es colombiano. Y si has visto al elegante, papá, en su... Va, güey. Si Fiau era el elegante alguna vez, no. ¿No ha sido? No, no, pero luego en Curuguay está todo bien. Oye, pero cuando llega a Argentina sí es como un presidente, ¿no? Ah, sí, lo ama la gente. Igual que el Duki también. ¿Luego sacas tu programa de entrevistas, güey? Según yo, los argentinos y los brasileños ya nacen sabiendo fútbol. O sea, como los negros nacen saliendo tocar el bajo. ¿Es porque soy negro? ¿Qué? Los negros, pues no es ofensivo, pendejo. No es ofensivo, papá. No es ofensivo, pendejo. Es como decir gordo, güey. Es como decir pendejo. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Él nada más viene a grabar y a jugar, güey. ¿Cuánto te pagan, Montiel, por esto? ¿Cuánto te dan las canchas por salir aquí, güey? Vamos a ver si Fede trae. Trae los deslumbrando. Prende tus tenis, papá. Prendelos. Con chanfle. Ahí te va. Es bueno, es bueno. Dale, Fede. ¡No! Le tienes que pegar abajo, Fede. Dedícate a estudiar, hermano. Acaba la licenciatura. Es que Uruguay fue campeón, pero hace tiempo. Mira, buena. Bueno. Mejor que Uruguay, ¿eh? Oye, ¿cuánto creció Piculincito, güey? No, no es Piculincito, es el Pérez. Dale, parce, dale, dale, por las colombianas. Bueno, mira, más que nada, que muy contento de estar aquí en los campos. ¿Eh? Mira. ¡No, hombre! Venga, Pérez. Venga, Pérez. ¡Ya! ¡Es al ángulo, Pérez! ¿Ya? 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 ¿El que sigo? ¿Susho? No, Susho. Ah, va el roto. Port. Susho el roto. Susho contra Ari. ¿Te acuerdas cuando Susho estaba completo? Que estuviste en cana porque debes piedra. Susho. Fue sorprendido cuando en plena vía pública intentaba vender boronas de queso como crack. Que si la metes, que te pague el taller del carro. ¿Quién dijo? Yo no. Gol por la nutrición de las piernas de Susho. De los bracitos de palito de palito. Como dice el compayazo, es que le aprieta el short. Pues muchas gracias por haber venido, güey. Gracias, eh. La rayuela del purgatorio. ¡Venga, hijo de su puta madre! No te entendí ni verga. Ganos inglés. ¡Godless America! Con razón no ganó la voz este güey. Gracias, gracias. Sí, señor. Se cae, se cae, se cae. ¡Freno de mano! Van ustedes, uno y uno. ¡Duro, duro, 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 duro! Eso, así, duro. El que sigue, peguenle un poquito más. Voy yo, voy yo, Maygo. Guadalupe, Guadalupe, Guadalupe. Sube. La temperatura sube. Ahí, se va, se va, se va, se va. No. ¡Que se frene! No, like it. No, 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 no. No, 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 no. No. Pinche mamón, güey, pinche mamón, güey. Ahí tenemos con la loca a Chucho. No, ya se le olvidó cómo es esto, güey. Y no va a llegar mi pierna. Y duele la pierna, ¿eh? Falta Messi, falta. Bien, Pérez, bien. La va manejando, agarrándose el glúteo. Ah, caminando. Messi. Facheres, co. Ay, casi. ¡Puntos, mano, nosotros! ¡Eh! ¡Están comprando drogas! ¡Chuecos, pero buenos, eh! ¡Chuecos, pero buenos! ¡Sí, se eliminó! ¡Se eliminó! ¡Se eliminó! ¿Bien o no? Sí, a ver. ¡Súper cabrosísimo, güey! ¡No mames! ¡Bien! ¡No salió, no salió! ¡Vamos! ¡Hulinsote! Elimínalo como dos sogas. ¡Ah, no mames! ¡Cálmense, cálmense! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Hulroy! ¡Súper cabroso! ¡Vamos! ¡Hulroy! 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 Se escapó del anexo, Shushu estaba anexado, no le pasó nada. No, se pasa, se pasa, se pasa. Yen, se pasa, se pasa. Vámonos nomás. Es que no se va bien. Pérez, ya no sé quién está más malito tú o yo, güey. Estos futbolistas, estas estrellas de papel que tiene el fútbol mexicano, no funcionan. No hay pedo. Sí. ¿Cuántas menciones? No entra. Sí. Bien. ¡No! Sí, está bien. ¡No! ¡No! ¡No ganaron! Sí, sí. ¡No! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Monti! ¡Monti! Tiro con barrera infernal de Anabel. Valor un punto, si la metes no tiene que votar antes y Shushu acaba de decir que si la metes al ángulo son dos puntos. Dale, papi. Eso. Eso. Ya le dije que no, papi. Vamos, Arik, vamos. Nosotros sí tenemos tatuajes chidos. ¡Ay, güey! Pero ¿cuántos tatuajes? Pues te diré, güey, porque él no te tatuó ninguno, güey. ¿A poco tatuas? Cuando quieras, papá. Cuando quieras. Vayan a Sailor Moon aquí, por favor. No, mamá. ¿Quieres llorar, no? Pítete un fe de Vigabani. Vamos, Arik. ¡Arii! ¡Olé! ¡Ahí vamos! ¿Qué pasó en medio, eh? ¿Pasó por el medio de las cabezas? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Cambio! 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 De la altura del dildo, por ahí. ¡Está maldito! ¡Está maldito! No entiende ese güey. Está maldito el biche. ¡Sí! ¡Oh! Sí. Foto adentro. Sí. ¡Olé! 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 ¡Tres dos, tres dos! ¡La cagó! Falta el último, de Shuchito. Shuchito la va a meter al aro, güey. Ya dijo. ¡Tres dos! ¡Fede! ¡Fede, porque está festejando que ya está sacando video diario otra vez! No. Y si gana va a sacar 3 videos diarios para ustedes. Eso es cierto, eso es cierto. ¡Y si pierde, de todos modos va a subir 3 videos diarios a él! ¡Hola! Soy el Sejas. Y hoy voy a enseñar una recopilación de todos mis golpes maestros. ¡3-2 ganando! ¡Dice Fede! ¡Que vamos! ¡Oh, mames, Fede! ¿Tú cuántos videos subes, Pérez? A su amigo, apoyen. No, yo cuando estoy compitiendo no me gusta perder, boludo. ¡No, no, no! Te vas a enojar, amigo, porque vamos a ganar. ¡Mira, Pérez! ¡Oh, Pérez! ¡Te ibas a remangar, güey! Iba a hacer dos puntazos. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Vamos, gato, vamos! ¡Vamos! ¡Bole, Bole, Bole, Bole! ¡Campions, campions! ¡Venga, Pérez! Eso chinga. ¡Vamos, Goli, Bole, Bole! ¡Campions, campions! Se pone nervioso en cámara, quiero decir. ¡Uy! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Cambio! ¡Cambio! Cuatros, cuatros no? La última, la ultima... Esta se caga, se caga... ¡Vamos! Empatados, empatados. Cuatros! Oye, ¿por qué tienes un amigo argentino? ¿Qué no se supone que se odian? Supuestamente nos dicen que nos odiamos, son medio egocéntricos los argentinos Pero en el fondo nos queremos, somos hermanos ¿A ver, besense? Ah, después o después Ah, ok ¡Ah, no! Pues ya lo vas a empezar odiando, güey Güey, es la foto de mi tío, ¿no? ¡Uf, espérense! ¡Se ha quitado los zapatos, Messi! ¡Cuidado! ¡Como niño triki! ¡Como niño triki! ¡Cuatro! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Cinco a cuatro! ¡Vas! ¡Vole, ole, ole, ole! ¡Campio! ¡Campio! A ver si no apuncha el balón ¡Cinco a cuatro! Ya la estoy odiando, eh Empieza otra vez la rivalidad argentina-Uruguay Alguien que está presionando mucho al equipo ¡Uf! ¡Lo mató! Mató a Gerardo Torrado ¡Jajaja! ¡Mano! ¡Jajaja! ¡Ay! ¡Y! ¡Ya que le había agarrado! ¡Ele Stanley! ¡Oh! ¡Olé, ole, ole, ole! ¡Campio! ¡Campio! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Antes! ¡Un poquito más de Evo's! ¡Con la pierna, güey! ¡Tráiganle una arepa! ¡Tráiganle una arepa! ¡Está triste el argentino! ¡Es que se quedó sin zapatos! ¡Oh, la perra! ¡No, la perra! ¡No, la perra! ¡No, la perra! ¡No, la perra! ¡Venga, chaparrito! ¡Chale, James Rodríguez! ¡Parcero! ¡James! 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 ¡Si lo hizo! ¡Si lo hizo! ¡Si lo hizo! ¡Si lo hizo! ¡Pero! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Campio! 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 Mejor vete a dar una vueltica ya al otro lado ¡Ahí va mi patroncito! ¡El bonito! ¡Tú como quieras, papi! ¡Tú hámelo como quieras! ¡Picado y rebanado! ¡Rebanado y con pico de gallo! ¡Hasta mojado! ¡Ay! ¡Qué golazo, cabrón! ¡Qué golazo! ¡Golé, olé, olé! ¡Campio! ¡Campio! ¡Si pega en el blanco se va para afuera! ¡Acá porque el arco es raro, por eso! ¡El aro giratorio! ¡De la muerte del infierno maldito! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Begó bien fuerte! Se llevan bien pesados No, una palabra chupapija ¡Bien! ¡Entró, entró! ¡No sé! ¡A ver, a ver! ¡Olé, olé, olé! ¡Campio! 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 No, no entró Espero que no le peguen tan fuerte, chavos Échale parquímetro a mi coche, ¿no? Por ahí ¡No mames! ¡Güey! ¡No mames, güey! Por favor, dígale que no mames, ¿no? Yo choqué, pero ese güey, ¿qué güey? ¡No mames! Quiero parar el balón y me voy a la verga ¡Mira! ¡Mira! ¿Ya viste? ¿Ya viste, papá? O sea... ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Campio! ¡Campio! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Campio! 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 ¿No que te gustaban los gorditos, güey? Pero Eddie, es que a veces no está gordito, güey. Está lleno de amor. Es que la gana de los Skyrim está... Pero no está tan... Voy a hacer una cosa y voy a cambiar el juego. ¡No! ¡No se vale, güey! ¡Eso no se vale, güey! ¡Ah, perro! ¿Sí cambió? Sí cambió. Estamos mal, ¿eh? Estamos mal. Chamullera es como... Estás en un antro y tú está una chica y querés hablarla y es como te la vas a chamullar. Como ir a ligar. Exacto. Es ligar. ¿Te la quieres dar? O es o ligar o hablador. Como a... Deja de chamullar, deja de... ¡Déjase pincha, chamullero! ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Volera, volera, volera, volera! ¡Cambio! ¡Como cuatro allá arriba! ¡Es como un bonus, güey! ¡Pinche chamullero! ¡Eso! 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 ¡Espérenme, chingada madre! ¡El Barti se toma su tiempo, papi! ¡No, no, no! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Nadro! ¿Hay que rezanar o qué pedo? ¡Ah, se trata de pegarle duro porque yo no puedo! ¡El colombiano, parce! ¡Var, defendeu! ¡Nadro, parce! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! A ver, échale, échale. ¡Ah, ya trae su balón ese, güey! ¡Ah, madre, padre! ¡Hijo de todas! ¡Está madre! Andan con todos esos güeyes, ¿eh? Trae una rivalidad inmensa. ¡Ya, qué es! ¡Traba, otra vez! ¡Traba, otra vez! ¡Traba, saca, saca! ¡Otra vez, otra vez! ¡Estás bien, pendejo! ¡Ya se trabó! ¡Bien, pendejo! ¡Traba, otra vez! ¡Traba, otra vez! ¡Bien, pendejo! ¡Una! ¡Dos! ¡Bien! ¡Ven, ocho! ¡Ain, bien, bien, bien! ¡Uno! ¡Vale! ¡Gol! ¡Bien, mon! ¡Se haremos un monata, bro! ¡Bien, bolita! ¡Ehy! ¡Ay, chazo! 5 8 4 2 3 2 todas las vidas y el 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 ¡Col! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! 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 ¡Elegante! ¡Elegante! ¡No te pongas nervioso Messi! ¡Echale Elegante! ¡Elegante! ¡Elegante! ¡Fuera! 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 ¡Venga! Fede por favor díganos donde te sigue la gente que traes entre manos ahora Pueden seguirme en mi canal Fede y Vigibani. Voy a su blog diarios, arroba Ian Lucas. Un placer, gracias por la invitación. La pasé increíble y ganaron bien, ganaron bien. Bienvenido a México, parcerito. Hey, a mí me pueden seguir en Andrés Parcerito, en todo lado, en todas las redes sociales. OnlyFans también, entiendes. Ah, tengo OnlyFans también. El maestro de la tinta. Arik, arroba soy Arik en Instagram. Aquí andamos activos, perdiendo como siempre. Shishodong ya también está haciendo videos. Venga, ya estamos haciendo videos de mi fractura. Ya voy a sacar mañana la fractura de este dedo. Y ya colgamos tus tenis allá afuera, que te recuerdo. En el cable para... A mí también me puedes seguir en Spotify. ¿Estás subiendo rol a diario? No, es cierto, igual que tú. No, no, pero me puedes seguir en Spotify. Ahí me pueden escuchar. Manu Negrete. ¿Dónde estás de narcomenunista? Todas las redes sociales. Estamos virales, vigentes, gracias a Dios. Nos vamos señores y señores, no sin antes el castigo de las llamas del infierno. Hermano, le va a dar al uruguayo. Le va a dar al uruguayo para que recuerde lo mexicano que esté. ¡Ay! Cerca se vale. ¡Olé, olé, 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 olé! Shushotome. Y ya se va a retirar el perro Bermudos. ¿Qué vas a hacer? ¡Uy! ¡Olé, olé, 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 olé! Ahí viene. Ahí viene el Pérez. ¡Ay, ay, ay! ¡En su nalguita, mi Mike! ¡Olé, olé, 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 olé! El Monti, dale con todo. Dale a los uruguayos argentinos. ¡Mexicanos siempre contra el mexicano, güey! ¡Ohhh! ¡No mames! ¡Ay, ay, ay! ¡Ehhh! ¡Suscríbete al canal!